Amor, esa no, amor, que cosa, te necesito para vivir, bienvenidos hoy, el primer tema romántico, romantiquísimo para ustedes, amor, te necesito para vivir, bienvenidos, buenas noches, año 97, porque venimos llenos de amor, y bien lo que asumirás, y que van a esao, y son, Omarcito Rojas, España 97, grupo, cumbia, ni Bernadito, famosos crocas, niños porque ves, la banda de arboledas no más bella, y son, en tres, no tengo nada rojo, mata patos, o lo menos por todos los chocititos, hermanos, para yo dispuse, sabor, más de tricia, a tijas, a pedazas, a con sabor, las chicas impresionantes, las pequeñas y amiginas son azores, su pequeño jiquel, hermosas, para navidad 7, y la bella meche, el amor es mi fiolo, que pache, chicharré, sonido soy, dos, y cabana y sal, que pare, chicharré, sonido, y son, set, que cosa, para mi amor amor amor, mi mina esposa, y listas, y muchas pasas, y son, Crainaros, Los perros del mar, hijo de mayo, la pequeña nadie, la hermosa mi vida, para bueno ver la libreta, su amor el ángel, la hermosa es Gaby, y su amor el gusto. Si tan solo quiero decir, eres para mí, yo lo puedo decir, te amo, chiquitita, el rocher y el pala, arroyero de la Rusia, te necesito para vivir, mi serpato primer, Quimertín, Alejandro esta noche, el sabor, es vacía, y dice, esa es mi sobrino Xavi, de Lomas a Miguel, hoy, cayó con todo, amor, impresionante, para Manny Ortega, y el sonido Tachi, 9-7, para el 97, y que deja, que venga el sabor, y quiero gritar, y si tan solo quiero decir, es que o no, que cosa, la mujer que te ha venido, para disparar, muñeca calleja, un de lejos, y si se hable pesado, y si pensará, calleja y cariño, año 97, tan loco para amar, amor, sí, y te amo, impresionante, Y si tan solo, o más, se va, hoy, entiende mujer, que eres mi necesidad, pancita se ve, mi esposa Gaby, mi pequeña Tíbali, o mi esposa Gaby, mi esposa Gaby, mi esposa Gaby, mi Posee, bienvenidos hoy, ahora, ¡Amor! ¡Amor! impacto ¡Amor! ¡Amor! y siempre con el más impresionante ¡Amor! ¡Amor! Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV